Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y hoy vengo con un vídeo que no tenía pensado hacer porque lo cierto es que, como veis, últimamente estoy más relajado haciendo menos vídeos por semana y ya subí un vídeo ayer, me he tocado el día de relax, pero ayer falleció Bill Russell a sus 88 años de edad ha vivido una vida plena, desde luego, no es tampoco una sorpresa enorme, ni mucho menos que esto haya pasado pero no deja de ser un golpe y creo que es lo mínimo, ¿no? el hacer un vídeo hablando un poco sobre Bill Russell, quién es como jugador, como figura política, como figura racial incluso porque al final fue una persona que estuvo en medio de todo ese gran movimiento de Martin Luther King de Rosa Parks, estaba en medio de todo ese meollo porque esa es la época en la que se crió, ¿no? y no sé, me parece lo mínimo hacerle un pequeño homenaje a Bill Russell, así que bueno, antes de nada dadle a like, suscribíos, comentadme debajo y vamos a empezar este vídeo vamos a hacer un breve recorrido sobre la trayectoria de Bill Russell muy, muy conocida, ¿no? uno de los jugadores que más anillos han ganado en la historia de la NBA y desde luego el que más anillos ha ganado siendo él el principal responsable de esos anillos, ¿no? pero también creo que es interesante hablar un poco de lo que representó para la NBA a nivel social incluso a nivel de derechos sociales y derechos de los negros en particular y es que Bill Russell se crió en otro tiempo, ¿no? es un jugador que estaba llegando a la universidad en los años 50, en medio de ese momento de intentar alcanzar la igualdad racial con la que siguen luchando a día de hoy en los años 2020, ¿no? en Estados Unidos, pero que estaba en una situación bastante, bastante peor en 1950 y Bill Russell de hecho para llegar a la universidad siendo un jugador de élite claramente y en general un atleta de élite, un tío que hizo salto de altura a 400 metros y que era una bestia físicamente, sobre todo para la época pero probablemente alguien que incluso a día de hoy seguiría siendo increíble porque viendo algunos de sus vídeos empujando el balón en transición midiendo 2-10 en aquellos tiempos está claro que físicamente tenía mucho, mucho a nivel de superioridad contra el resto de sus rivales pero eso, Bill Russell no tenía opciones universitarias solo un equipo, el de la Universidad de San Francisco estaba dispuesto a admitirlo por ser negro y de hecho la Universidad de San Francisco, si no me equivoco, tenía dos jugadores negros más mientras que la mayoría de plantillas universitarias en aquella época ni siquiera permitían que un jugador jugara aun cuando Bill Russell era... Bill Russell era claramente muy bueno y de hecho jugó 3 años en la Universidad de San Francisco y el primer año dominó y el segundo y tercer año no solo dominó, sino que ganó el campeonato universitario y en esta época Bill Russell estaba en un contexto racial muy complicado estamos hablando de uno de los pocos jugadores negros de la NCAA en aquel momento y aún por encima alguien que dominaba, o sea que el racismo y el bullying era constante sobre todo cuando iba a visitar equipos rivales, ¿no? y de hecho hubo un caso en el que yendo a un torneo en Oklahoma a él y a sus compañeros negros no les permitieron dormir en el hotel donde les tocaba alojarse en apoyo todos sus compañeros se hicieron acampada, de hecho en un lugar diferente y nadie se quedó en el hotel pero daos cuenta de la situación en la que estamos hablando una estrella universitaria, un jugador extremadamente dominante ni siquiera le dejaban quedarse en un hotel, ¿no? y Bill Russell dominó durante 3 años, ganó dos torneos consecutivos en la NCAA y decidió presentarse al draft y en medio de este contexto los Harlan Grover Trotters le ofrecieron una plaza para jugar con ellos era un momento en el que probablemente se podría ganar más dinero de los Grover Trotters que en la NBA, a menos que seas una estrella, que resultaría ser al final Bill Russell pero el contexto era tal que el dueño de los Grover Trotters, que era blanco hablaba solo con el entrenador de Bill Russell y se negaba a hablar y negociar con Bill Russell cuando estaba en la universidad para ofrecerle esa plaza y en consecuencia Bill Russell se negó y decidió presentarse al draft de la NBA y acabaría llegando mediante un intercambio a los Boston Celtics que querían mucho a Bill Russell, aunque no tenía un puesto alto en el draft de ese año y ahí es donde haría toda su carrera Bill Russell jugaría 13 años en Boston pero antes de eso, en el momento en el que fue drafeado tocaba los Juegos Olímpicos de 1956 y Bill Russell, que no había debutado en la NBA se fue con el equipo olímpico, ganó una medalla olímpica fue un jugador importante de ese equipo o sea, que ya empezaba con muy buen pie siendo un jugador claramente muy dominante y llegaría a la NBA y jugaría 13 años y en 13 años en la NBA, Bill Russell ganaría 11 títulos que es una auténtica barbaridad y no solo eso, sino que sería una de las dos grandes estrellas todos conocemos a Will Chamberlain como el jugador de los récords imposibles el jugador que pone unos números que a día de hoy nunca esperamos a que nadie ponga muchas veces se habla de récords sin contar a Will Chamberlain es el jugador que promedió 50 puntos por partido de una temporada el jugador que consiguió 100 puntos en un partido Bill Russell era el que le ganaba, básicamente Will Chamberlain, si no me equivoco, nunca ganó un anillo Bill Russell era el encargado de esto porque en 13 años que jugó y compitió contra Will Chamberlain al parecer eran amigos y de hecho tenía muy buena relación Russell incluso se quedaba en casa de Will Chamberlain cuando iba a jugar contra él y luego le ganaba en medio de todo este contexto Bill Russell ganó 11 anillos de los 13 varios de hecho jugando las finales contra Will Chamberlain y estamos hablando de un jugador que era una bestia defensiva en una época en la que ni siquiera se traqueaban los tapones o sea que ni siquiera sabemos cuántos tapones puso Bill Russell en su carrera pero estamos hablando de alguien que jugando solo 13 temporadas que es mucho tiempo pero tampoco es tantísimo comparando con muchos jugadores actuales es el segundo en rebotes de la historia de la NBA y el segundo en promedio de rebotes si no me equivoco por detrás es solo Will Chamberlain y es que Bill Russell es un tío que promedió en 13 años en la NBA más de 22 rebotes por partido imaginaos la dominancia física que tenía en aquel momento y el impacto defensivo que debería tener que desgraciadamente no sabemos hasta qué punto llega porque no conocemos el número de tapones que conseguía por partido pero Russell en 13 temporadas en la NBA incluyendo incluso su ocaso en el que en sus últimos años ponía ya números más flojos promedió 42,3 minutos de juego 15 puntos 22,5 rebotes por partido 4,3 asistencias un 44% en tiros de campo y un 56% en tiros libres obviamente Bill Russell no era súper eficiente pero estábamos hablando de un tiempo muy diferente y creo que con los atributos físicos evidentes de Bill Russell si estuviera jugando ahora estaríamos hablando de una bestia aún así un jugador que sería mucho más eficiente y que tendría un impacto defensivo enorme probablemente un MVP aún así pero es que Bill Russell en su carrera ganó 11 anillos de 13 posibles 5 MVPs fue 11 veces All-NBA 12 veces All-Star increíblemente solo una vez All-Defense y nunca ganó un premio jugador defensivo del año conste que ni siquiera se existían en aquel momento el premio jugador defensivo del año empezaría en la temporada 1982-83 o sea que por eso Bill Russell no tiene ningún premio de estos sino creo que tendría unos cuantos pero un tío 11 veces All-NBA y que era una clara bestia defensiva solo entró una vez un equipo All-Defense es algo que nunca entenderé la verdad eso es algo que dejaré para mis mayores tal vez alguien que viviera más esa época puedo explicarlo de hecho si alguien sabe alguien vivió más a Bill Russell si hay alguien por ahí que como mínimo tiene un conocimiento más cercano de aquella época agradecería que explicara por qué Bill Russell solo fue una vez All-Defense y bueno también lideró la NBA en rebotes 4 años y no las lideró más porque estaba por ahí Will Chamberlain que era una bestia sobre todo a nivel de números brutos y en medio de todo esto además Bill Russell alcanzó un par de hitos más el primero y es que esto es algo que leía hace poco de hecho hace unas semanas en un artículo de la revista de gigantes del básquet en el que hablaban de cómo funcionan las pensiones para los veteranos de la NBA para los jugadores que han jugado en la NBA y obviamente cuando Bill Russell llegó a la NBA a los 50 no había pensiones y él fue uno de los artífices y uno de los líderes de este movimiento que consiguió que jugadores que se dedicaban al baloncesto o jugaban al baloncesto y aparte de eso tenían algún salario extra por otros lados pero que llegaba un momento con 30 y algo años se retiraban perdían ese apoyo económico y no tenían realmente cómo sustentarse Bill Russell fue uno de los que consiguió que llegaran esas pensiones ahora mismo las pensiones se pueden conseguir a partir de 3 años de servicio en la NBA y se van aumentando hasta un máximo de 10 años de servicio donde creo que el jugador acaba cobrando entonces hasta 200.000 dólares por año si no me equivoco y uno de los momentos clave era cuando estaban debatiendo sobre esto con el que en aquel momento era el comisionado de la NBA en el año 64 y de momento no había ese tipo de pensión no habían accedido a nada y en el partido del All Star de ese año 64 Bill Russell lideró al equipo All Star para decidir básicamente sentarse en protesta hasta que accedieran a conceder estas pensiones en teoría hubo 11 personas a favor y 9 en contra y al final eso se negaron a jugar hasta que 15 minutos después el comisionado ya había accedido a que estableciera las pensiones que seguimos viendo a día de hoy y que han ido mejorando progresivamente y entonces hubo partido del Star o sea que estamos hablando de alguien que no solo marcó un hito temporal sino que junto con jugadores como Oscar Robinson por ejemplo que también luchó mucho fue alguien que realmente fue importante para el futuro y para jugadores del pasado de la NBA y está claro que Bill Russell es alguien que se ganó el respeto de todos que críticas ha recibido muy pocas en su carrera y de hecho se ve continuamente o se veía continuamente como cuando Bill Russell llegaba cualquier jugador ya sea Michael Jordan ya sea LeBron James sea Kobe Bryant quien sea se levantaba iba junto de él le pagaba sus respetos porque esa es la influencia que tuvo Bill Russell a nivel interno en el mundo del baloncesto pero también incluso a nivel social marchando con Martin Luther King consiguiendo pensiones para los jugadores haciendo incluso que cambien reglas del baloncesto porque era un jugador que era tan dominante en su momento que de hecho esa interferencia ofensiva esa prohibición de taponar un balón cuando ya está en arco descendiente yendo hacia el aro es algo que establecieron por Bill Russell cuando estaba creo que en la universidad porque iba tan sobrado que hacía tapones a cosas que a día de hoy no serían tapones obviamente así que claramente Bill Russell era un jugador muy adelantado a su tiempo un jugador increíble a nivel de dominancia alguien que ganó eso 11 anillos en 13 temporadas es algo que no creo que veamos nunca ganó por cierto los dos últimos anillos siendo entrenador jugador siendo también el primer entrenador negro de la historia de la NBA después tuvo un par de etapas de entrenador como entrenador de los Supersonics y los Sacramento Kings que no funcionaron tan bien pero como entrenador jugador no le fue mal al final y estamos hablando de alguien que bueno tiene a su nombre el trofeo de MVP de las finales pese a que no tenga ninguno porque no existía en aquel momento porque bueno si alguien vivió las finales fue Bill Russell se pasó más tiempo a las finales que nadie básicamente y para cerrar este vídeo solo quiero hacer una pequeña reflexión inspirada en algo que me dice continuamente mi pareja mi novia Mara y es que ella no sabe mucho de NBA no sabe de NBA no la sigue pero de manera inconsciente al final a base de escucharme y de vivir conmigo y tener que aguantarme sabe mucho más de lo que le gustaría y de vez en cuando me hace preguntas ¿quién es Allen Iverson? y a lo mejor yo le empiezo a contar quién es Allen Iverson y siempre utilizo cosas como el término leyenda el mejor jugador en hacer algo un jugador icónico por hacer no sé qué y me suele llamar la atención porque lo hago demasiado Kevin Durant uno de los mejores anotadores de la historia Stephen Curry el mejor tirador de la historia Kyrie Irving el mejor en no sé qué Kobe Bryant es un icono por bla 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 siempre hago esto utilizo mucho la palabra leyenda el mejor un jugador único un jugador generacional con Bill Russell todo esto se queda corto si alguien es una leyenda en la historia de la NBA es Bill Russell sobre todo como ganador y con eso quería cerrar simplemente diciendo que tal vez hay ocasiones en las que me exceda utilizando términos tan potentes o de tanta connotación a la hora de referirme a jugadores con Bill Russell me quedaría corto dijera lo que dijera así que bueno con esto cerramos ya el vídeo y nada simplemente quería decir que obviamente me da pena que se haya muerto pero a su favor diré que Bill Russell vivió 88 años estoy seguro de que tenía una vida plena y en algún momento esa vida tiene que llegar a un fin no toca cerrar el ciclo y bueno creo que si yo fuera Bill Russell si hubiera estado en su piel estaría más que satisfecho con lo que he logrado en mi vida y nada es el momento de decir adiós a una auténtica y absoluta leyenda y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós